Hoy voy a compartirles mi experiencia de cómo cortar con tijeras la zungla, también conocida como limón ornamental o limoncillo. Si quieres tener un seto bien espeso que sirva como muro de filtración de miradas o aún solo por estética, este contenido puede ser útil para ti. Sabemos que una manera rápida y práctica para cortar es usando una máquina cortaceto o tijeras grandes o incluso algunos usan guadaña, sobre todo en superficies donde la zungla ya está extendida varios metros, pero hoy les voy a contar mi experiencia cortando con tijeras pequeñas. Jodar de esta manera conlleva un gran esfuerzo físico y tiempo, pero vale la pena al menos resultados cuando se trata no solo de embellecer sino de aumentar el follaje. Tenemos como ventaja que podemos hacer cortes rápidos y precisos sin generar astillas, así el proceso de cicatrización es mucho más rápido. También necesitamos maltratar zonas que ya están bien formadas y que no necesitan una poda inmediata, es decir, con las tijeras seremos específicos en el lugar donde queremos actuar. Como contraposición tenemos que nos generará más esfuerzo el podar toda la zona. También que lograr una forma recta uniforme en toda plantación nos causará más uso de energía, pero aquí nos enfocamos más en restaurar y embellecer. Si tu zungla ya está perfecta en todos los lados, tanto parte inferior como superior, este día no es para ti, porque con un cortaceto tendría solucionada la tarea. ¿Qué sucede cuando cortamos? Limpiamos las ramas muertas o enfermas y estimulamos la reacción de la planta, la cual es de generar nuevas hojas o ramas. Esta zungla la estamos recuperando y podemos ver algunos huecos que se formaron con el tiempo por falta de mantenimiento. Si la rama está sana, se ve cortar justo encima de un nudo o de una yema. Aquí podemos ver en la diferencia de coloración las hojas nuevas que han salido, las cuales son de un verde más claro respecto a las oscuras que están de fondo. Aquí en esta zona habíamos hecho un corte a una rama justo encima de una yema. Y miren, ya tenemos 4 hojas. Miren cómo hallamos esta zona que en tiempo atrás estaba despoblada. La intención es lograr que la vegetación vuelva a crecer para que se vea como si fueran plantas jóvenes. Finalmente, cada vez vamos a hacer este corte. La zungla es una planta que durante los tiempos secos o de verano se mantiene con poco crecimiento, pero si disponemos de un tiempo de lluvia tendremos un crecimiento constante, así que cada mes o cada dos meses podrán darle la forma que ustedes quieran, según su interés. Estaré publicando cada semana más vídeos como este y si te gustó, agradezco que le dejes un like y que te suscribas o también puedes dejar un comentario. Si tienes dudas o inquietudes me las puedes dejar allá abajo. Gracias. 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 Gracias.